Hola, hola amigos, sean bienvenidos a un video más. Bendiciones a todos. Y pues acá nos encontramos nuevamente visitando a Doña Wendy. Así que compartan nuestros videos, comenten ahí que le han parecido las visitas acá con Doña Wendy. Conocer un poco más de Doña Wendy, su familia, sus niños, su esposo que ya pues ha salido en los videos, y su hijo. Así que el día de hoy estamos acá con ellos. Nuevamente. Nuevamente con la familia de Doña Wendy. Ahí están los niños. Ajá. Con permiso, Doña Wendy. Permiso. Permiso. Soy yo, permiso. Adiós. ¿Cómo te vas? Doña Wendy. Bien, muchas gracias a Dios, aquí terminando de toquearnos. Adiós. ¿Qué tal? Bien, mire acá trabajando siempre. Ay, que me alegro. Sí. ¿Ha llovido fuerte acá? Ay, ayer que aguaceros que fueron como a las siete y media todavía estaba lloviendo. Con razón, los ríos están crecidos. Ajá. ¿Qué aguaceros fueron? Igual antier. Aquí no para de llover, va. No, aquí incluso todavía casi a finales de noviembre está. Pero viene que nosotros antes por acá en estas áreas entregábamos ayudas. Así es. Y casi que todos los días llovía, va al bolso. Sí, aquí no, aquí no hay. Lo único que está más fuerte ahorita. Ajá. Pero, pero... Incluso en verano llueve aquí siempre. En verano también. Ajá, como que saber esa área de agua. Aquí no hay verano. Como el lujo de hule. Aquí todo es invierno. Ajá. Y así nacimientos. Ajá. Ajá, es raro donde no hay, va. Ajá. Ahorita donde pasamos, ¿cuánto no hay de agua? Ah, bastante. Sí. Yo solo vi ríos, no nací. No, aquí mamacito ve. Aquí hay uno. ¿Dónde? Sí, hay un tubo que... ¿No veo? No vi. Es un río. Y usted, Nyawendi, ¿a lavar solo aquí lava? O va a algún río, visita algún río? Por la gracia de Dios, aquí lavo, solo acá. Ajá, pero o sea, ir a bañarse, así. O sea, por salir de la rutina. Ajá, sí, sí. Para bañarse, para relajarse. Sí, a veces vamos al río ahí, a bañarnos. ¿A que está aquí en la carretera? Algún fin de semana. Sí, de verano. Ajá. Pero para lavar, sí, el agua aquí. Pero a veces dicen que el pozo este se escasea. El agua en verano. Así. Ajá. ¿Y usted no está en verano aquí o bien? Bien, pero gracias a Dios a nosotros, no se nos ha descociado el agua. Ah, qué bueno. A veces pasa cuando la niegan. Es cierto. Por eso el agua no se le niegan. El agua no se le niega a nadie. Ni se vende. A nadie se le niega el agua. Si no era laguna, se te seca. Ajá. Se te seca. Gracias por la que haya enseñado, Wendy. Bueno. Dígame, doña Wendy. De que conmigo se comunicó LIC y pues envió una cantidad de dinero para poderle comprar una despensa. Pues chica, doña Wendy. Las decisiones continúan, doña Wendy. Gracias a Dios. Este, 464.40. Bueno. Vamos a mostrar. 464.40 juntamos. Y pues, eh, y tuvimos la compra de despensa. Y pues a veces la vamos a pegar. Por acá viene un cartón de huevos. Miren, 30 huevitos. Bueno, por acá también viene, este, una libra de chomí. Por ahí vamos a ver. Este, viene espagueti. Viene una libra. Viene también salsita naturas. Acá viene una, dos, tres. Para los espaguetis. Cuatro. Este, arroz, vienen dos libras. Acá también. Este, incaparina. Viene una bolsa. Esa es de sabor, va. Ajá, es de sabor manzana. Solo que, esa no es instantánea. Es instantánea y la puedes hacer... ¿Eso es igual? Ah, lo mismo. Sí, solo lo que cambia es el sabor. Este, viene el corazón de trigo. Ahí vienen dos bolsas. Para crear los zaponditos a los nenes. Este, viene de mosh. Aquí hay uno. Dos. De sabores. Tres. Y cuatro bolsas de mosh. También hay de sabor. Dos de fresa y dos de normal. Sí, dos de fresa y... Esta es diferente. Ah, es igual. Sí, sí, sí. Estas son, estas son, este, de mingonjuelas. Estas son de fresa. ¿Sabor? No, tiene fresa. El sabor. El sabor. Ajá. Igual, incaparina. Hay de chocolate y hay de fresa. Vainilla. Este ya buen, de ahí viene la fresa. Sí, normal. Este, viene azúcar, aquí hay una libra. Dos. De la morena. Tres. Ah, yo. Sí, bueno. Yo ni de pasta, pero no le voy a leer la marca. Porque ninguna vez hay alguien ganó de atención y se puede colgar. Dice, colgate. Colgate. Este, viene un cepillo para ropa. Para que se diviertan. Este, viene aceite. Este, una sardina. Y una cajilla de... Este, un paquete de fósforos para que... ¿Te falta entregar algo? Sí, pues ahí dice Lenny va a entregar algunas cosas. El campero te falta. Así va a entregarme. Bueno, así va. Ahorita viendo si la bolsa trae. Lo voy a dejar así, va. Bueno, entonces acá tenemos... Una caja de complex. Esta es de hojuelas de maíz. ¿Les gustan los complex? Sí. Sí. ¿Cómo están de complex? ¿Hay o ya no hay? Ya no hay. Ya no hay, Dene. ¿Comiste hoy cereal o no? Sí. Bien. Sí, hoy comí... Hoy comí en caparina. ¿Incaparina con leche o sin leche? Sí, 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 en leche. Sin leche. ¿Y hoy comiste huevito o no comiste huevito? Bien. 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 Con frijoles. Y ayer. Ayer también. Arroz y pescadito. Arroz y pescadito. Frijol también. Frijol también. Sí, frijol también. Puchica. ¿Ahorita está lleno? Sí. Está lleno. ¿Ya no te cabe ese llano? Ya no. ¿Ya no te cabe? Sí, no. Ah, yo pensé que iban así que sí. Bueno, acá tenemos otra caja también. Este es de chocolate, choco chico. ¿Miren? Este es mío, este. ¿Cuál le gusta, Zen? Este. Este. ¿Y este? Este también. También. ¿Le gusta el de dos? Listo, le gusta. Bueno, entonces acá viene. Una bolsa de leche. ¿Qué es? Una bolsa de leche. ¿Ya no tenía leche va, doña Huerta? Un poquitito. Un poquito más. Así que usted le acompaña al actor con leche también. ¿Cuál es el de acá? Sí. Bueno, acá está la bolsa de leche para que sigan haciendo atletas. ¿Anchor? ¿Verdad? ¿Anchor? Serial. ¿Anchor? Leche, anchor. También lo que es frijol, la chula. Miren, por si no le da tiempo a cocinar o la leña está mojada, miren, más rápido. Igual va porque... Y la chulita. Y la chulita. Y la chulita. Son más prácticos. Ay, sí. Igual no tendré. Por si la leña está mojada, igual no lo hubiera cocinado. Ah, pero eso se puede comer así. Sí, hace frío. Yo le he hecho la leche de cebolla, pero él no puede comer así. ¿Vos cómo los haces? Vamos a ver cómo los haces. Bueno, sí se puede comer así, pero yo les pico cebolla y los vuelvo a calentar. Bueno, los caliento, ¿qué dices? Acá viene lo que es una caja de... Los coces. De sopa o caliente. La sopa dice que la coce. No dice que se la come cruda, dice. Esa tana, dice. Acá hay sopas para hacer ya sea con verdura o acompañaditas con huevo, marquete. Y frijol. ¿Y eso se lo calentás? No, esto sí lleva bastante tiempo, ¿qué es? Está bueno. Acá hay dos libras de frijol en cada bolsa. Fijol. Los que le gustan a los niños. El frijol. Seis libras de frijol, doña Wendy. Ahí está. Bueno, vean, vamos a dar un enfoque acá de la despensa que el día de hoy se le trajo acá de parte de una o un. De un. Un suscriptor. Bueno, doña Wendy, aquí vamos a mostrar la factura. Pues se gastó la cantidad de 465 pepsales en lo que es la despensa. Ahí está la fecha. Y acá está el total. 465. Entonces, ahí gracias a L y C por la confianza y pues si usted le quisiera agregar algo, pues el tiempo es para usted. ¿Cómo dijo? L y C. L y C. Pero es un señor, ¿verdad? Sí. Sí, son sus iniciales. Solo dígale L y C. A ver, ya. L y C. L y C. Bueno. Pues gracias a L y C, yo le agradezco, ¿verdad? Por esta despensa que nos acaba de hacer y que Dios me lo bendiga y siga derramando muchas bendiciones sobre su vida y que Dios se lo multiplique. Y de parte de la familia Valdés y Fuentes le damos las gracias por esta despensa que hoy tenemos. Gracias a Dios, porque la verdad nos ha sido de mucha ayuda, las ayudas que nos están mandando, gracias a Dios. Ahora tengo la oportunidad de darle a todos los diarios a mis hijos con leche, ¿verdad? Sí, pues. Es lo que necesitan ellos, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Pues yo miro y dijo que como que ya le va cambiando la carita al nene. A más chiquito. Ajá, gracias. Dice que ya se le va colochando el pelo. Sí, gracias a Dios, a las personas que han hecho posible pues esta despensa, yo les agradezco y que Dios me los bendiga y le dame muchas bendiciones sobre cada uno de ellos y de ustedes también, gracias. Yo veo que en esta despensa viene bastante atolba, Raúl, que es lo que los niños necesitan para que ellos recuperen su peso. Su peso, ajá. Sí, lo que pasa es que como ella estaba diciendo que en el dispensario y en otros lugares, pues le estaban diciendo que estaban bajos de peso y desnutridos. Entonces, pensamos con las chicas, que ellas fueron las que me ayudaron a hacer la compra, de que les teníamos que traer un poco más de atol, ya que Dipidre se ha estado traiendo algo seguidito, entonces dijimos, bueno, vamos a echar un poco más de atol y pues eso fue lo que trajimos. Para que los niños vayan ganando peso nuevamente, ¿verdad? Así es. Y a usted, ¿qué le parece la despensa? ¿Cree usted de que es lo necesario? Para los nenes y para la familia. Pues la verdad, sí, yo estoy muy agradecida por esta despensa y para mí es de mucha utilidad todo lo que me han traído. Entonces, la verdad, mis hijos les encanta el atol, mis dos ahorita se acaban de tomar un vaso de atol porque les hago temprano y en la tarde. ¿Y si les gusta? Sí les gusta, gracias a Dios, o sea que hay la oportunidad, les hago, en la mañana les hago avena con leche y en la tarde pues les hago el taparín. Sí, pues, la verdad, yo estoy muy agradecida por todo lo que me han traído y yo sé que todo me va a servir. Bueno, entonces ahí dele sus atoles a los niños cada mañana, miren, eso le cae mejor que un subacito de café, no es por nada. Ajá, es más... Le sustenta y le va a ayudar a que ellos eleven su fresco. Y lo bueno es que les gusta, porque el día que hicieron el almuerzo, les dio, ¿ah? Sí. Eso es lo bueno. Una nochecita también, un subazo de atoles, incaparina. Bueno, entonces si alguien más desea apoyar acá a Doña Wendy, pues lo puede hacer por medio de los números de teléfono que aparecen en la descripción de los videos. Así es. Nos vemos en un próximo...